¿Qué es lo que nos convoca y estamos acá de hecho en el Liceo de Hospital para trabajar con los vecinos? Las propuestas de desarrollo, un término mucho más técnico que son las propuestas de estructuración del territorio, que vienen de la mano de la definición de la imagen objetivo, o sea, qué es lo que queremos para el desarrollo, en este caso, de la localidad de hospital. Ahora es la instancia para que ustedes opinen y digan qué es lo que quieren del Paine de aquí a 40 años. Me parece estupendo. Lo único que lamento es la poca asistencia de gente y de los vecinos, que no se preocupen de realmente lo que va a pasar más adelante. Bueno, lo encuentro estupendo para la comunidad, solo falta más iniciativa, que vengan más vecinos y dar la oportunidad de comentar y dar opciones de lo que uno de verdad decida mejor para la comunidad. Estamos en la etapa de imagen objetivo, que es la segunda etapa de este plan y que tiene dos partes. Estamos ahorita construyendo la imagen objetivo, que es la visión futura que queremos para Paine y para sus seis localidades. Y más adelante vamos a llevar estas alternativas y este imagen objetivo a consulta pública.